Insisto, repetir elecciones es un disparate. España necesita un gobierno, lo necesita de manera urgente. Esta situación no se puede prorrogar sin edíe... sin edíe como presidente de la... rápida... sin edíe de lo divino y de lo humano. De la OTAN. Ven, vamos a ver los españoles. Creo, 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 creo que pensamos repetir el elecciones es un disparate. España necesita un gobierno, lo necesita de manera urgente. Esta situación no se puede prorrogar sin edíe... sin edíe como presidente del rap.